Hay un agujero que conduce a una granja de langostas, así que puedo transportarlo hasta allí. ¡Hola, Sparks! Necesitas un poco de ayuda antes de ir a por esos desagradables cangrejos. Para empezar, vamos a practicar la puntería. Pulsa ataque para disparar a los objetivos. Puedes moverte con rapidez si pulsas embestir, igual que Spyro. Usa la embestida para perseguir a este enemigo. Ahora viene lo difícil. Como eres una libélula con capacidad de maniobra, puedes disparar en cualquier dirección. Para ello, mantén pulsado Rodar a la izquierda o Rodar a la derecha y muévete. Intenta acertar a los blancos de la sala. Durante tus viajes encontrarás mariposas que te proporcionarán salud, al igual que en el reino de los dragones. Además, algunas dan poderes especiales durante un breve periodo de tiempo. Para usar el poder, cómete una mariposa y después pulsa saltar. El poder se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Podrás encargarte de ellos más fácilmente si usas un poder. Solo tienes que comerte una mariposa y después pulsar saltar. El poder se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Parece que ya estás listo, Sparks. Si necesitas más consejos, elige la opción Controles del menú de pausa. Controles del menú de pausa. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!